Hola chicas y chicos, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Les comento que este nuevo video clase tiene como finalidad hacer una síntesis de los contenidos que nosotros hemos venido trabajando desde que se dio inicio a este plan remoto por la crisis sanitaria que estamos atravesando actualmente. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es poder sintetizar los contenidos que nosotros hemos trabajado, parte de los procesos también que nos hemos dedicado a estudiar, los conceptos claves que ustedes ya debiesen tener internalizados para esta unidad número 1 y posteriormente hacer una proyección con la unidad número 2 donde parte de los contenidos que nosotros ya empezamos a trabajar están directamente conectados con los procesos que nosotros vamos a estudiar para el caso de nuestra historia de Chile en el siglo XX. Vamos a dar inicio entonces al video clase. Acá en esta primera diapositiva aparece el nombre de la unidad número 1 que se denomina crisis, totalitarismo y guerra, más conocido como el periodo de entreguerras que nosotros comenzamos a estudiar desde marzo, que es un periodo que va entre 1918 y 1939. Para entenderlo en palabras simples, es el periodo que se desarrolla entre el término de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Un periodo que se da entre dos guerras de carácter mundial. Nosotros cuando partimos estudiando la unidad número 1, yo les comentaba que el siglo XX es un siglo bastante potente y un siglo que algunos historiadores lo denominan como siglo corto porque dicen que partiría con el inicio de la Primera Guerra Mundial y finalizaría con la caída de la Unión Soviética en el año 1991, donde ya se pondría fin a la Guerra Fría. Todos los procesos que ocurren durante el siglo XX son muy importantes porque apuntan al ámbito político, al ámbito económico y también a la sociedad que se fue construyendo a lo largo de este siglo bastante emblemático. A partir de eso entonces comentarles que el objetivo de la clase de hoy día es sintetizar algunos aspectos generales y específicos de la unidad número 1 para posteriormente introducir a la unidad número 2 que ustedes van a comenzar a estudiar próximamente. Acá yo planteé una pregunta que tiene mucho sentido hacerla cuando uno finaliza una unidad. ¿Qué aprendimos en esta unidad o qué proceso finalmente nosotros rescatamos de todo lo estudiado? Siempre cuando uno comienza una unidad es importante hacer una suerte de convencimiento a los estudiantes de por qué hay que estudiar ciertos procesos. Para el caso del siglo XX nosotros nos encontramos muy cercanos a él de manera temporal. ¿Qué quiere decir? No es un siglo tan, digamos, tan antiguo. Por lo tanto podemos tener un poco más de cercanía y manejar un poco los procesos también que se dieron. ¿Qué quiere decir? No hay un vacío en cuanto a los contenidos. Lo cual es un poco más fácil poder estudiarlo. Nosotros lo que aprendimos en esta unidad es esta primera parte de este siglo corto que está marcado por tres momentos. La prosperidad con los felices años 20, la crisis económica que está muy marcada con lo que ocurre en el año 1929 y la antesala de otra guerra mundial que se va a dar con los gobiernos totalitarios. Nosotros al fusionar estos tres aspectos que yo acabo de mencionar podemos visualizar la sociedad que se comienza a gestar, cómo comienza a funcionar también la política y un montón de pretensiones que se tienen en esta época que van a dar como resultado un nuevo conflicto que otra vez nos va a dejar huellas imborrables para la humanidad por el genocidio que se produjo y porque también lo comentamos en algún momento nuevamente se utilizan los conocimientos, el progreso para destruir que eso es algo bastante letal que marca mucho al siglo XX. Atendiendo entonces a este breve resumen de lo que nosotros aprendimos en base a los conocimientos y los análisis que realizamos yo les puse acá algunas imágenes que simbolizan esta primera parte del siglo XX donde aparecen acá dos bailarines de Charleston que representan muy bien la prosperidad que se vivió en los felices años XX teniendo como epicentro a Estados Unidos una prosperidad que obviamente apuntaba principalmente a los sectores que eran capitalistas, a los burgueses y también a las personas que se pudieron nutrir de toda la cultura que finalmente se desarrolló en este tiempo. Sin desconocer que también hay sectores de la sociedad que no digamos se van a ver beneficiados con esta prosperidad porque finalmente a pesar de que hay trabajo todavía cierto no logramos conseguir mejoras en cuanto a los derechos laborales a los derechos civiles por lo tanto esa es una lucha que está pendiente finalmente para el siglo XX. Luego tenemos el crack del año 29 esta profunda depresión económica que nos lleva a reorientar los modelos económicos y también los modelos políticos porque en algún momento comentamos que la democracia se vio quebrantada como sistema se pierde la confianza entonces en estos modelos de gobierno y también modelos económicos por lo tanto hay que idear nuevas fórmulas y aquí nos saltamos a Hitler que él cierto va a tener mucho que ver en eso porque los gobiernos totalitarios se presentan finalmente como una opción populista para poder dar solución a todos los problemas que se presentaron en este periodo la forma y los mecanismos que utilizaron para poder digamos dar solución a los problemas que habían surgido producto de esta crisis no van a ser los más idóneos y obviamente que se enmarcan dentro de gobiernos que son totalitarios y completamente antidemocráticos y en último lugar aparece acá esta imagen que representa la bomba de Hiroshima y Nagasaki ya esta bomba atómica que es lanzada en la segunda guerra mundial y que finalmente pone fin ya a este conflicto y se enmarca en los inicios que van a ser en el periodo siguiente que vendría a ser la guerra fría a partir de eso yo les anoté acá los conceptos claves que ustedes debiesen manejar a la fecha con lo que estudiamos nosotros en la unidad número 1 acá yo les puse algunas imágenes que son alusivas a los contenidos que nosotros trabajamos los felices años 20 los cambios que ocurren en relación a un arte posterior a una guerra mundial donde dijimos que el arte era bastante abstracto muy poco asociado como a lo real más bien asociado a lo onírico y donde los artistas buscan plasmar finalmente esa incertidumbre el dolor digamos y todo lo que conllevó esta primera guerra mundial con los movimientos ciertos que se dan movimientos artísticos que se comienzan a desarrollar desde los felices años 20 y que se enmarcan obviamente en una cultura artística bastante nueva, innovadora y muchas veces también mal mirada por el resto de los artistas que se venían basando por un canon tradicional acá también aparecen imágenes de la depresión económica y las consecuencias finalmente que nos dejan las ollas comunes el poder digamos no tener acceso a los alimentos población cesante y un montón de problemas que se presentaron a partir de esta crisis capitalista acá imágenes de los totalitarismos ya principalmente bueno estas imágenes son del régimen corresponden al régimen nazi y también imágenes de lo que fue la segunda guerra mundial los conceptos que yo les anoté que ustedes debiesen manejar el primero bueno Estados Unidos que ya se posiciona como una potencia mundial posterior a la primera guerra mundial el estado cierto que salió menos dañado a partir de esta guerra y que se va a convertir finalmente en una suerte de banquero a nivel mundial a partir del desarrollo industrial que ellos lograron conseguir en este periodo que los lleva a posicionarse muy bien económicamente hablando y que va a ayudar finalmente al resto de las naciones a poder sobrellevar los gastos que ha dejado la guerra luego en segundo lugar tenemos dos conceptos la sociedad de masas y la sociedad de consumo que van a ayudar finalmente a difundir todos los valores y todos los cambios culturales que se van a poder dar en este tiempo que quiere decir la sociedad comienza más bien a homogeneizarse y se comienzan a traspasar valores desde un lugar a otro esto viene ayudado con los medios de comunicación con los medios propagandísticos también y con el cine también con la música pero principalmente con los aparatos algunos electrodomésticos que se van a comenzar a desarrollar en este tiempo ya como por ejemplo son la radio por ejemplo que ayudó digamos a poder concretar esta sociedad de masas y como también en su momento lo va a hacer también la televisión pero lo que busca es un mundo que esté mucho más interconectado más comunicado donde los valores comiencen a a llegar desde un lugar a otro y muchos estados también los comiencen a imitar ya el ejemplo más claro de esto serían los valores norteamericanos ya que quiere decir el estilo de vida que ellos llevan que comienza a traspasarse desde un lugar a otro tratando de imitarlos la sociedad de consumo tiene que ver de que la gente tiene acceso a mayores bienes ya porque la situación esta situación de prosperidad económica y también de el surgimiento de créditos y de bancos y del acceso también al dinero los lleva a comprar y eso también ocurre mucho al interior cierto de Estados Unidos con este acceso a una industria que se comienza a multiplicar diariamente y donde la gente está bombardeada constantemente para tener que comprar algunos bienes que ya no son de extrema necesidad por lo tanto se crea también un mercado que es bastante superficial como por ejemplo el tema de la moda el tema de los electrodomésticos de tener un automóvil ya todos esos valores comienzan a potenciarse en este tiempo a partir de eso de esta sociedad de masas y de consumo de lo que yo acabo de mencionar la depresión económica va a ser mucho más cruenta en este tiempo atendiendo a que la gente maneja más dinero que se han dado muchas inversiones también durante los felices años 20 inversiones que sean en la bolsa de valores y que hacen que finalmente todos los mercados caigan como en un efecto dominó y que se vean afectados a partir de las consecuencias que va a traer esta depresión la depresión económica de 1929 tal como yo les mencionaba al principio va a reorientar la economía en el sentido de que van a tener que implementarse algunas medidas para poder sanear esta economía y el New Deal y el estado de bienestar son parte importante de esto ya que quiere decir vamos a tener que pensar en un estado que recobre el protagonismo en el ámbito económico para poder buscar soluciones ya y a partir de eso poder generar políticas que apunten principalmente al bienestar de los ciudadanos y para ello vamos a tener que empezar a invertir el gasto fiscal en por ejemplo en vivienda en alimentación en educación en salud también en empleos laborales para que la gente pueda sobrellevar esta potente crisis que se ha desarrollado y por último tenemos el totalitarismo como regímenes de gobierno que se desarrollaron posterior a la depresión económica de 1929 donde a partir de esta crisis hubo varios personajes históricos como Stalin Mussolini y Hitler que acapararon poder y lograron establecer un régimen de tipo autoritario todo con una pretensión de poder dar solución a los problemas que había dejado esta crisis y también dejar entrever estas proyecciones que tienen ellos con respecto a crear un imperio a difundir sus ideologías y obviamente hacer de que el mundo se rinda a sus pies algo que obviamente no fue muy sano en ese periodo porque obviamente que esto terminó en una nueva guerra mundial no podía ser de otra manera con los ideales que ellos tenían al interior de estos regímenes a partir de eso entonces les muestro el esquema donde yo organicé los temas que nosotros trabajamos a modo de resumen y para poder también ubicarlos en la línea temporal nosotros estudiamos el periodo de entreguerras un periodo que se desarrolla entre 1918 y 1939 en medio de la primera y la segunda guerra mundial y vimos los cambios que se producen a nivel de la sociedad en el ámbito político y también en el ámbito económico lo primero que yo les señale acá que tiene mucha relación con los cambios en los cánones artísticos que se dan durante los años 20 y el desarrollo de la sociedad de masas y la sociedad de consumo lo que comentábamos recién que las sociedades tienden a ser un poco más homogéneas y se comienzan a adquirir valores que van a empezar a traspasarse desde un lugar a otro luego tenemos en el ámbito político el quiebre de la democracia posterior a la crisis de 1929 y el desarrollo de gobiernos de tipo totalitarios en Europa con el fascismo el nazismo y el estalinismo y por último en el ámbito económico tenemos la prosperidad económica que está liderada por Estados Unidos y el ayudar a restaurar las naciones que han sido dañadas con la guerra el desarrollo de nuevas industrias y también la depresión económica que por primera vez va a poner en duda los ideales de la doctrina liberal en economía y del modelo capitalista y en base a eso se reorienta la economía donde el estado tiene que recuperar un lugar al interior de la economía de los estados todos estos factores que acabamos de mencionar son la antesala de la segunda guerra mundial así como hay pretensiones expansionistas gobiernos autoritarios y una economía que para Alemania en algún momento va a comenzar a funcionar muy bien obviamente que esto va a desatar un conflicto de proporciones que se extiende entre el año 1939 y 1945 en base a eso hay que rescatar algunos aspectos que marcan la segunda guerra mundial donde obviamente los alemanes son culpados de dar inicio a esta guerra una guerra que se va a enfrentar que se va a desarrollar perdón en muchos frentes a lo largo del mapa y donde obviamente nuevamente se confrontan dos bandos ya que sería la triple alianza y la triple entente ya eso lo vamos a revisar en una próxima oportunidad para poder rescatar digamos los principales valores o consecuencias que nos deja la segunda guerra mundial los temas más importantes de tratar que emanan directamente desde el conflicto pero a partir entonces de esta síntesis estos son los aspectos que van a confluir y que van a dar como resultado la antesala del conflicto propiamente Taki en base a eso comentarles que nosotros en la unidad número 2 vamos a estudiar Chile en el siglo XX y para estudiar y entender los procesos que se viven en Chile en el siglo XX en materia económica política y social obviamente que nos sirve hacer esta mirada hacia afuera y ver cómo los procesos que están ocurriendo van a influenciar muchas veces lo que va a ocurrir en Latinoamérica y en el país atendiendo de que nosotros ya somos un mundo más conectado tenemos acceso a lo que está ocurriendo afuera y eso muchas veces ayuda a forjar o a influenciar los procesos que se están viviendo de manera interna en base a eso entonces nosotros vamos a trabajar en la unidad número 2 yo espero que les haya servido esta síntesis donde hicimos un recorrido nuevamente por todos los contenidos que habíamos trabajado los dejo invitados para un próximo video clase y nos vemos en una nueva próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!